Uy de Manzanillo, Alberto Hernando Puntal, el director del ICODE, Olima, David Ballesteros, el titular de mi trasero encuentro, Miguel Salazar, y demás amigos de las autoridades que están aquí con nosotros presentes. Invitamos al portero de Manzanillo, por favor, a que venga a recibir del arquitecto Morán la patada inicial como protocolo nada más, para que dar paso a este gran partido. Por supuesto, es un evento protocolario sumamente breve. Gracias, el aplauso, muchas gracias, Manzanillo, siga se dirigiendo y apoyando al equipo de todos. Suerte muchachos, ya todo el tiempo.